hoy presentamos el poder del corazón de las cartas y como están bola de federicos que están haciendo pues ya que no subí vídeos creo que como no sé cuántos días 4 o 5 días no recuerdo pues aprovecharé no sé si quiero hacer la batalla de Guild Wars porque está acá, estos dos feos me atraen sobre todo este de aquí porque está muy feo para ganarle, eso o hago el... a lo mejor vamos a ver cómo hacer esta pelea sin más que decir vámonos acá a ver, acá tiene los tres colores el problema es que siempre odio tener que hacer esto, supongo, supongo que voy a tener que hacer eso de ahí y abajo qué puedo hacer? a ver, siempre y cuando no no me reviente las pelotas no? a ver dónde estás? dónde estás? dónde estás? creen que eso funcione? no sé, no estoy seguro porque ese escudo de... y cómo voy a matar a Gus acá? vamos necesito alguien de viento, no? pero quién será bueno? viento, 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 o así está bien? no, mejor no necesito alguien de viento aquí Miento que mate a Babel de Agüita ¿Será? No, ¿qué estoy haciendo? No tengo ropa de defensa, pero A puro golpe limpio lo mataré Bueno, vamos a darle, ¿verdad? A ver Está abriendo la puerta mi gato ¿Qué quieres, gato? Ya A ver Ya me hizo su tontería el gordito este Tengo que darle con toda Triana, supuestamente No, no supuestamente, tengo que darle con toda Triana Ya, ahora va a ser su tontería Menos mal que, nomás que Por un momento pensé que me iba a dormir A ver Eh, si tengo suerte Lebró por la defensa el primero Uno, dos, tres Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más No ¿Resiste? No, no resistió Demonios No, no, no Ok, gracias Menos mal, eh Sí Murió el gran Stan Lee Ya no va a aparecer en los En los videitos que hace siempre Bueno, es una pena Adiós, Stan Lee Adiós, Stan Lee Como diría ahí el señor Tenerosoma, así nomás Que la fuerza te acompañe Bueno, a ver No vamos al tema nuevamente Eh, qué curioso que no están haciendo procs aquí A ver, uno, dos, tres Y se supone que mi teomar también debería hacer proc, ¿no? Pero parece que en los videos se pone tímido No quiere hacer nada Ah, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Ya te muero de una vez, ¿eh? Ah, pensé por el momento que tenía el colapso Ahí sí me dejó día Claro 100% de tasa crítica Contra los de agua O sea, que largote, ¿ya? Me aburre, soy Todo por lo que no me sale, nada más Sigamos A ver Proc Que siempre hace proc Siempre el gordito tiene ese proc Cuando está haciendo así A ver, voy a Voy a Voy a Sí, ya sé que el muro está de luto, ya Largo Eh ¿Será? A ver Si me convierto, pierdo el will Y si le ataco, le quito sus tonterías ¿Creen que me rompo la defensa? Ah, no importa ya, pues Me voy a recibir Igualmente puedo hacer procs A ver Puedo, ta, ta, ta Rompe el escudo El escudo, el escudo Quería que el bomba sea el escudo, maldita sea Ay, pero bueno A menos se hizo proc O bueno, no sé Si llenó la barra o no sé A ver Toma, toma Uff Yo quería que le rompa el escudo Yo quería que le rompa el escudo Para así no tener que evitar Si no hago un crítico Y pues que me aguante el gorrito este Aunque muy pocos gordos acá son Tienen un poco más de, no sé 40.000 de vida Creo que no me he enfrentado todavía A ninguno de esos A ver Estreán y va a decir Estreán y va a decir Estreán y va a decir Estreán y me va a hacer La vida imposible Va a ser Estoneate No, como siempre no Cura Estonea Gracias Y nada, pero por favor No, no voy a convertirme Porque no tengo la necesidad O sí No A ver Bájale la barra No Ya solamente me queda hacer su El pipipi nomás A ver Tengo tres No, tengo dos nada más Por favor Convierte Todo Todo Ya Convierte 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 Ya Cambio Toneate Eh Ya, pues no importa Solamente para emparejar las cosas Nada más A ver Ganó un ruido A ver Adivino Viento Agua El más feo de todos A ver No No Estoneal Aunque sea Puedes Estoneal No No baja la barra De ataque No lo hay más ahí Ay, menos mal Y Chao 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 Harmonio Toma Toma El mejor Nadie O sea Creo que lo está diciendo En modo sarcástico Porque se Creo que necesita un buff Ese tipo de Druida de agua Sobre todo para Contar de Molon Porque Exactamente Molon te baja Al 70% De la barra La barra Digo La vida Y este solamente se activa Cuando Tiene un 71% De la vida perdida Así que RIP Tendría pues que Modificarse Para que quite O con el 69% ¿No? Supongo No sé Uy 69 Ya ganamos acá A Rachel A ver De los De De Friends A ver Sigamos con esta de acá Que si me da Bastante curiosidad Y en la vez Miedo A ver No puedo llevar A Avaris Para que no Arriba El tipo este Si llevo inmunidad Me va a romper Las pelotas Esa llena Creen que sea Bastante veloz Para hacer Ah rayos Creen que sea Bastante veloz Para que aún luchen Hace tiempo que no luchen Pero Si ese tipo aguante Es más veloz que yo Me va a joder A ver Ya sé que voy a hacer A ver Cuando veo un guardito Tengo que tanquear Nada más Y el problema acá Es que Llevo para matarlo A los demás Puro fuego Y si llevo fuego El pizama Me va a matar O llevo Alguien No sé Algo así como Neutral Porque las bombas Son neutrales No No distinguen Pues El elemento Y acá Necesito a alguien Que limpie A ver Vamos a ver Si puedo hacer Lo con delfo Espero que sí Y abajo Estoy seguro Que ese tipo Va a ir primero Luego va a ser La tipa esta Su Provo Como decíamos Su Amenaza Si amenaza Y el otro Gordito va a ser Su gordito Y el dragón Este va a ser Su nuke Así que ¿Qué hago acá? Ahí se toca En base a la vida ¿No? Perros del demoyo Necesito llevar gorditos A ver ¿Quién será bueno? Gorditos y bonitos ¿Será? ¿Será? O no sé Vamos a probar Aquí de abajo Sale Ahí vamos Por no me violes Eh Delvio Y acá tengo que Bien Gracias Lentejeala Bueno Te mueres ¿No? Supongo Supongo Que te mueres Si no eres un tanque ¿No? A ver Chao Ya Menos mal Que la Sierra negra Esta Derpeó Y sigue derpeando A ver Tú Nah Cuando no sea La mejor data Del juego Giana Metiéndole bomba A mi Reina Que tiene 98% Residencia Para ser justos No tiene 100% Y si sigue Stoneando Este sigue Haciendo procs Lipete Porque no quiero Que me baje Esta tontería Esta Ya no vamos A matarla Vamos a Hacer que ya Solo se mate Si es que Hace procs A ver A ver gordito A ver gordito Eh 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 Parece que sabe Quien atacar Eh Por favor proc Ad proc Necesito borrar eso Necesito borrar eso Uff Mira nomás que no es tan fuerte Su bomba A ver que hago acá Ya A ver Ven Algo Que sea No necesito detonarlo Porque Ya se va a retornar solo Prox Y hizo resistencia Y hizo Dije E hizo resistencia Ya Ya estoy imbécil Para eso En este video Ya Gracias Chau A ver Vámonos aquí Que hace el gordito este Por favor No me violes Ya A ver Menos mal A ver Quiero que me haga su última Para que le Le rebote todo A ver Dame su última Bien A ver como A Oh Osta Este tipo hasta Su ataque es tan poderoso Que hasta me Me lajeó el celular Me congeló Vieron eso Se congeló todo A ver Borra 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 Menos mal Que curioso No Congeló Me congeló A ver A ver Me congeló casi toda la pantalla Que curioso O será porque tenía Tres Buff Y no sé Bueno Primera vez que veo Que se me congela A mi ¿Es en serio? No 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 Mejor Mato de una vez A la amenaza Que es este Dragón De De leche Aunque no parece Ni siquiera de leche No parece muy No sé Le pusieron color Amarillo y blanco Ni siquiera parece de leche Le hubiese engancho Un poco más ¿Cómo podría decirlo? Le hubiese engancho más No sé Al estilo tal vez De caballero y zodiaco Las armaduras divinas Algo así ¿No? Supongo Vamos a ver A ver Acá ya se va a morir El tipo este Así que mejor no lo toco Vámonos acá Para darme Barra de ataque Barra de ataque Proc Barra de ataque En another one En another one Tatatata Llénate 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 Con mi A ver Límpiale Que ya le importa Porque igual se va a perder su turno La verdad No me gusta la tipa esta De fuego Su Su estado de amenaza No hace mucho Porque llevas un stripper Y listo Se acabó Por ejemplo Esta ni siquiera Que es Tiene ventaja Desventaja elemental Le borra Su carita Su carita de malo De pocos amigos No sé Supongo que debería ser algo más Debería tener algo más Su Su ulti Esta tipa O tipo No sé Porque supuestamente Son paladines Pero son mujeres A ver Bueno no sé Lo caso es que no me gusta La tipa esta de fuego Una vez vi un video Una vez vi un video De no sé quién No me acuerdo De qué youtuber era Que sacó Creo que fue Ah ya De Puzzle ¿No? De Shedded El pakistaní Que sacó No bueno Ya tenía creo O bien hizo dos Sacó dos veces La paladina de fuego O ya tenía Una Y sacó otra más O sea No para él Porque lo hizo Para Su amigo O la cosa Alguien que le pasó La cuenta Pero fue curioso Que tuvo Sacó dos paladines De fuego Acá Otra vez tres colores Si no me queda más que hacer Que pandita de fuego Pero A ver O qué puedo hacer aquí Ya vamos a probar Algo nuevo En lugar de hacer Solamente Ignorada defensa A ver dónde estás Vamos a hacer el club Pumbike Pero No quiero poner velocidad Porque estoy seguro Que ese tipo de Usa Va a ser más lento Que yo Y se acabó el juego Acá tienen tres pasivos Así que clásicamente Vamos a ir a esto de aquí Espero Que Camila No haga su próximo Mate al Cesarion Era la chica De la tele A ver Eh Bueno Menos mal Menos mal Que no son tan rápidos Y eso Que tenía que hacer Así que por favor No me decepciones Galeón A menos dos de tres Tres de tres Perfecto Vámonos acá Al feito este Justin Bieber Contra Justin Bieber 51 mil Chao Amofeos Renace acá Perna Con su vida completa Va a atacarle A Tiana Espero A Tiana Gracias Ey Y Puck Puck Listo Esto fue fácil 40 mil Recuerda que Perna Tiene un bajo Una baja defensa Por eso Es bastante squishy Y acá tenemos Que matar a este tipo Porque es el que rey Y parece que Que demonios Que demonios Que pasa un gatito Aquí persigue Creo que mi gato Está persiguiendo Una mariposa Por ahí Ya pero Que pasó Este tipo Parece que se olvidó Sus runas Bueno Si me atacas Entonces el siguiente Eres tuyo Curioso Curioso Que Seguramente Se olvidó Poner sus runas El tipo este No No voy a gastar Mi Rompedefensa Porque Igual se va a limpiar Esta tipa seguro A ver Ey No te muevas el gato Ya se come la mariposa Este cochino Oye Que has hecho Ni siquiera me quiero hablar Ya Rayos Este estaba aburrido No hizo nada diferente Bueno Hasta acabo el video Pero sin antes Como ya saben Lo prometido La violada de RTA Que esta vez Me di cuenta Que una vez que estás En clasificado Siempre te toca Ya tipos fuertes Y te violan Ya me di cuenta Porque antes Que estaba Sin clasificación Si Era bastante fácil Pero vamos a ver Que tal salió Esa vez tuve Como disperdida Pero Algo por ahí Que me cansé Y me puse a farmear El lugar de eso Y justo me tocó Un segundo A ver Vamos a chequear Que cosa puedo hacer acá Eh No sé Ahora va a sacar Puro fuego Te he puesto Fuego Fuego No digo Ah bueno Yushi Vamos a veros A ver Mmm Si tu duermes Si te meto de hermos ¿No? Supongo Y a ver Aquí más El problema Es que no tengo Nadie más Aquí en usar Yo parezco Club de viento Ya acá Aquí Tengo que sacar Aquí Nada Este tipo Está mejor Que yo Definitivamente Me va a violar A ver La verdad Ni siquiera Tengo más Para usar Aquí No tengo Humunidad Bueno Si tengo Pero ni siquiera Está Eh 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 ¿Aquí ni hablamos Algo acá? Ya pues No importa No me queda Otro Mmm Y ahora ¿Qué se supone Que debo hacer Aquí? A ver No sé Bueno Apelemos A que Resista Todas las bombas Vamos Digo Es stun Yo pongo Presión Él se pone No Al revés Él pone Presión Yo pongo Resistencia Pero como siempre El líder Skill El enemigo Es el que Prevalece Porque a pesar Que tengo Más porcentaje De resistencia Él me va a hacer El la curación Ah Olvidé que todos Tenía yo En bailar Ya ver Ok No sé Quien vas a tripear Y vas a resistear Eh No digo Ya Seguramente El tipo este Del tesorión Me va Proc Ah Qué curioso Que en eso Proc Y mi resistencia Hijito Mi resistencia ¿Dónde está? Ya ver Dermanse niños Dermanse ya Que viene el monito Y los dormira Así que Te gusta dormir ¿No? Payaso eres tú A ver Ya pues No importa No quiero Despertar a nadie Ese que Vamos a ver Si tú Si tú Si tú Puedes hacerme algo Estóniate Demonios Proc Genial Acá tengo que matar Al que rompa la defensa Así que Gracias Solo espero Que nada Proc A ver Ahora sí Estón Hey Te mato A ti A ti Mata 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 No No Voy a perder Tan cerca de la gloria Ah ya Menos mal Baja a todos No No Me toca a mí Sí A ver Te maté A ti Porque tú vas a dormir Menos mal Ya Te tocas Ahora de los prox Diana Diana por favor Salveme No has hecho nada En este juego No has hecho nada En este juego Por favor Sálvame Tú 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 Mátate 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 No Ya por favor Tú Estonia Estonia Y Y se hizo La luz Mira esto Es lo mejor Que he hecho En mi vida Miren como la raja Quedó en el mismo centro Le gané un C1 Un Ay que rico puntaje Bueno Parece que tuve suerte Voy a usar este equipo Más seguido Y pues Te ganó un Feito que no hace nada De RPA Chino Japonés Que invito a la confusión Bueno Nos vemos en la próxima Ah me falta la invocada A ver si tenemos suerte Tiene suerte en las peleas Uy ya se Renova A ver que sale Chon 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 Ya Esta semana no me interesa nada Porque ya tengo los Bueno tengo el Gusa Pero no me interesa el mono de fuego Bueno si me interesa Pero no me malinterpreten No lo necesito por ahora El problema es que acá están dos De las que quiero No la tengo a esta tipa No me interesaría No no A China ya la tengo No me gusta mucho el tritón Ya tengo un Stripper que es Como se llama esta tipa Tiana Y aquí tampoco me interesa Porque tengo dos a tres Tengo a Taur Tengo a Tiana 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 viene Y esta tipa nadie la quiere Y en monstruos de 4 a 3 Luchens No necesito Ya tengo muchos Luchens Capitán de fuego No necesito No A ver acá Este siempre lo quise Esta no me interesa mucho No me emociona Como ahora lo tengo Ni siquiera lo utilizo En cuanto a estrellas No me interesa nada Solamente esta para skill ups Uh Garo Créame que nunca No sé si nunca me ha salido un Garo O cuando me salió Lo vendí porque era food Antes que lo buffearon Y aquí Mmm Dos de tres también Ya tengo el Ariel Inclusive lo tengo duplicado Rakan que siempre lo quise de mí Leo que es divertido La chinita de agua Que es para rice Pero No sé No me emociona tanto Quiero una rotación Donde tenga tres De los monstruos que no tengo Y me da miedo acá Que salgan tres No En esta semana Que me salgan pues Un tercer Ariel Que ya sería al colmo Ya Pero bueno A ver Vámonos por la invocada De la suerte Invocamos un scroll Si me scroll Porque me quedo sin cristales A ver Que la suerte me acompañe Ahí te voy San Pedro No A ver que sale Este tipo nunca sirve Los únicos que sirven Este tipo de elementos Son el de fuego Que estoy hablando El de oscuridad Y el de viento un tanto Solamente como para Guild Wars La tipa Esta La tipa Digo La serpiente de viento Porque tanjea elementos de fuego ¿No? Puede ser un Digamos un tanque O un saco de golpear Para pernas Por ejemplo Pero más allá de eso No sirve tanto Bueno Nos vemos Hasta la próxima aventura Amiguitos Quédense Y denle like Y todo esa basura Que ya saben hacerle Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy